Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, que tengas un jueves súper genial, toneladas de bendiciones, te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Éxodo 30, 18. Dice así, haz una palangada de bronce con su base del mismo metal que sirva para lavarse. Ponla entre la tienda del encuentro y el altar y llénala de agua. Y la historia se titula La Fuente de Bronce. La Biblia no informa las medidas de esta fuente, pero lo importante es conocer qué se hacía ahí y qué significa para nosotros hoy. Esta fuente estaba en el atrio y los sacerdotes debían quitar las impurezas de sus manos y sus pies en ella, justamente antes de entrar al lugar santo. La razón de sus impurezas no se debía a sus fallas personales, sino al hecho de estar en contacto con los animales y con la sangre que derramaban en los diferentes sacrificios que ahí se realizaban. Aunque al aceptar el sacrificio de Jesucristo, su sangre nos concede la purificación total de nuestras vidas. En nuestro diario vivir llegamos a contaminarnos conscientemente o inconscientemente. Por lo tanto, es necesaria el agua que sirve para refrescar nuestra devoción a Dios. En el Nuevo Testamento, el agua simboliza el Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Y la palabra de Dios, Salmos 119, 9. Cuando estos dos elementos se unen, producen en nuestro interior una transformación de la vida. Cuando Jesús se entrevistó con Nicodemo, le dio esta receta. Jesús le contestó. Te aseguro que el que no nace de agua, la Biblia, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Es nuestra responsabilidad aceptar el método divino para que Dios nos transforme a su imagen y semejanza. Un dato interesante en cuanto a cómo edificaron la fuente, la encontramos en Éxodo 38, 8. Con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. Pesale él hizo la palangada de bronce y su base del mismo metal. La Biblia también puede compararse a un espejo. Nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad y nos indica dónde podemos encontrar la fuente de agua viva. La Biblia nos puede proporcionar valiosa información histórica, profética, arqueológica, pero todo resulta insuficiente si el Espíritu Santo no se involucra. Solo mediante su milagrosa intervención, las enseñanzas de la Palabra de Dios pueden llegar a ser parte de nuestra naturaleza. Entonces podremos llevar vidas transformadas que honren a Dios y ser así nuevas criaturas. Tanto la Biblia como el Santo Espíritu representan el agua. Hoy es una buena idea refrescarnos con esta bendita agua celestial. Querido Dios, queremos refrescarnos cada día de nuestra vida con tu Palabra. Ayúdanos a que podamos abrir cada momento, cada lección, cada historia puede transformar nuestra vida y podemos ser también ayuda y luz para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Abrazo Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7-8. Adventistas, church and dear ministry. Centro de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Gracias por ver el tiempo! Salve Tototes de Oso y nos vemos en el próximo video. Gracias.